¡Suscríbete al canal! 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 Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra Los limpia parabrisas hacen sui 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 pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo Los bebés en el bus hacen guau 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 Los bebés en el bus hacen guau 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 Las mamis en el bus hacen shh 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 Los papis en el bus hacen shh 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 Puedes lavar tu pelo Puedo lavar mi pelo Puedes lavar tus pies Puedo lavar mis pies Puedes lavar tu cara Puedo lavar mi cara Puedes lavar tus rodillas Puedo lavar mis rodillas Puedo lavar mi pelo Puedo lavar mis pies Puedo lavar mi cara Puedo lavar mis rodillas De esta forma nos bañamos Puedes lavar tus hombros Puedo lavar mis hombros Puedes lavar tus dedos Puedo lavar mis dedos Puedes lavar tus manos Puedo lavar mis manos Puedo lavar tu nariz Puedo lavar mi nariz Puedo lavar mis hombros Puedo lavar mis dedos Puedo lavar mis manos Puedo lavar mi nariz De esta forma nos bañamos Puedo lavar mi nariz Puedo lavar mis manos 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 Alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Alegre, 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 la vida es como un sueño. La vida es como un sueño. Aquí vamos. Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Ocho. Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Siete. Eran siete en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Seis. Eran seis en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Cinco. Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Cuatro. Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Tres. Tres. Eran tres en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Dos. Dos. Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y uno se cayó. Uno. Había uno en la cama y el pequeñito dijo me siento solo. O no se cayó. Bingo. B-I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. ¡Aplaudan! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. ¡Toquen sus piernas! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. ¡Toquen su panza! I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. I-N-G-O. 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 I-N-G Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monitos saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama No más monitos saltan en la cama Azul Veo algo azul Azul Veo algo azul 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 Veo algo azul Busquen algo azul Amarillo Amarillo Veo algo amarillo 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 Veo algo amarillo 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 Veo algo amarillo Busquen algo amarillo 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 Rojo, veo algo rojo, rojo, veo algo rojo, 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 veo algo rojo, busquen algo rojo. Morado, veo algo morado, morado, veo algo morado, 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 veo algo morado, busquen algo morado. Azul, amarillo, rojo, morado, veo colores por ahí. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Papi quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanito quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanita quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. La familia quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu barbilla. ¡Barbilla! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu brazo. ¡Brazo! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu pierna. ¡Pierna! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu pie. ¡Pie! Ponlo en tu pierna. ¡Pierna! Ponlo en tu brazo. ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla. ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Y decimos adiós. ¡Adiós! Una papa, dos papas, tres papas, cuatro. Cinco papas, seis papas, siete papas más. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro. Cinco papas, seis papas, siete papas más. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro. Cinco papas, seis papas, siete papas más. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más